La planta ya no lo va a utilizar bien y entonces ya los niveles de producción se van para abajo. Sí se tiene que modificar eso. Los apoyos tienen que ser oportunos, de acuerdo a cómo el cultivo lo demanda. Entonces, ¿esto qué requiere? Pues gente que esté preparada. Insisto, a nivel de políticos, la conciencia de poder sacar adelante el campo. Y eso significa también tener claro que hay oportunidad en los recursos. Y la otra parte de los programas sociales es otro rollo. Pero afuera nos han instruido eso. Lo que tienes que hacer es tratar de reducir la pobreza y nos sugieren que sean programas de tipo social. Yo no estoy en contra de los programas sociales. Pero seguir dando, bordar, 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 sin estar pensando en cómo reproducir.